Hola a todas, yo soy Diana Díaz y te traigo un hermoso diseño de salón. Sígueme en Instagram como arroba de Counas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Iniciaremos aplicando un tono claro. Luego curaremos en la lámpara durante 30 segundos. Ahora aplicaremos un matificador y llevaremos de nuevo a la lámpara por 30 segundos. Ahora que tenemos la uña lista prepararemos nuestra paleta de colores con los tonos que usaremos. Agregaré 3 goticas del esmalte de base. Ahora con este color sangre toro agregaré una pequeña cantidad al lado de cada uno de los tonos. En el último no será necesario. Ahora con el mismo dotting empezaré a revolver cada uno de los colores hasta obtener un tono más oscuro. Este primero nos deberá quedar un tono bien fuerte. Ahora ya puedo pasar al segundo tono. Recuerda agitar muy bien hasta que el color sea parejo. A este otro le agregaré una pequeña cantidad para que quede mucho más claro. Y con este mismo tono simplemente llevaré al tercero para bajar un poco la tonalidad y que quede más parejo con los demás. Ya tenemos 3 colores. Uno más oscuro, uno medio y el último más claro. Usando el tono más oscuro realizaremos el centro de nuestra flor. Y ahora comenzaremos a hacer unos pétalos. Vamos a hacer una flor de 5 pétalos. Y este será de un tamaño más grande. Simplemente delineamos y rellenamos con el mismo tono. Ahora nos iremos con los diagonales para hacer los pétalos de los lados. Recuerda que cuando trabajamos una flor de 5 pétalos iniciamos por la parte superior y luego nos vamos hacia los lados. Así nos quedará mejor distribuida la flor. Ahora vamos a realizar los pétalos inferiores. También los vamos a realizar en diagonal. Igualmente los vamos a dibujar y luego los rellenamos. Ahora que está lista llevaremos a la lámpara y curaremos durante 30 segundos. Luego usaré el tono medio y realizaremos una flor de tamaño mediano. Estalaremos donde se encuentran cada uno de los pétalos de la flor que hicimos anteriormente más oscura. Es decir que los pétalos se van a ver intercalados. Una vez tengamos la flor completa entonces curaremos durante 30 segundos. Ahora usaremos el tono más claro y realizaremos una flor mucho más pequeña igualmente en los intermedios de la flor anterior. Ahora dibujaremos una línea saliendo de la flor y agregaremos algunas hojas utilizando los tres colores que mezclamos anteriormente. ¡Gracias! Y de nuevo curaremos la lámpara durante 30 segundos. Ahora matificaremos todo el diseño y de nuevo a la lámpara. Ahora ya estamos listos para usar Paint Inject. En este caso utilizaremos el blanco y con el pincel de detalle delinearemos la flor de la parte central hacia afuera. Trata que las líneas queden delgadas pero también que se vean. Aquí debemos tener en cuenta algo muy importante y es que realizaremos todo el delineado sin llevar a la lámpara. Esto con el fin de darle el terminado que queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez terminemos de delinear la flor continuaremos con las hojas. ¡Gracias! ahora comenzaremos a darle la textura a cada una de las flores entonces en los pétalos de la primera flor de la más pequeña que hicimos en el centro no realizaremos ninguna línea pero en la flor media realizaremos una línea vertical en cada uno de los pétalos ahora en la flor que hicimos en la parte exterior la más grande vamos a realizar como una especie de hoja una línea a mitad y otras en diagonal esto en cada uno de sus pétalos recuerda que aún no hemos llevado la lámpara en ningún momento todo el delineado que hemos hecho con painting y al está fresco igualmente hicimos con las hojas vamos a realizar una línea por todo el centro también puedes dejar una sin ninguna línea y hacer otra en forma de hojita con las líneas en diagonal ahora vamos a usar el glitter tradicional o este glitter que es como un efecto nieve es blanquito y es micro y vamos a utilizarlo con un empujador vamos a tomar una pequeña cantidad y vamos a dejar caer sobre nuestra olla nos aseguraremos de que caiga sobre todo el painting gel y que lo absorba completamente luego quitaremos el exceso y ya estará lista para llevar a la lámpara curaremos ahora que ya salió tomaremos un pequeño cepillo o un bledo y quitaremos el exceso de glitter de toda la uña y es así como se verá van a quedar unos pequeños brillos en cada una de la parte del painting y ahora para terminar nuestro diseño vamos a aplicar una pequeña gotica de gel en la parte central de la uña y voy a tomar un pequeño extra o una piedra un cristal y lo que tengan y con un lápiz de cera voy a tomar uno pequeño y lo voy a llevar y lo vamos a pegar en el centro de nuestra flor igualmente curaremos en la lámpara para que quede fijo nuestro cristal y listo hemos terminado este hermoso diseño de salón y aquí te dejo varias ideas para completar tus diseños espero les haya gustado y si es así recuerden darle like y suscribirte a mi canal también te invito a visitar mi página de internet www.decones.com un beso bye